Jueves de la noche Jueves de la 34a semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 20 al 28 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos sepan que está cerca su destrucción entonces los que estén en Judea que huyan a la sierra los que estén en la ciudad que se alejen los que estén en el campo que no entren en la ciudad porque será días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito hay de las que están encinta o criando en aquellos días porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo caerán al filo de espada los llevará cautivos a todas las naciones Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los gentiles les llegue su hora habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues las potencias del cielo temblarán entonces verán al hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria cuando empiece a suceder esto levántense, alcen la cabeza se acerca su liberación palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús es la tercera vez que Jesús anuncia con pena la destrucción de Jerusalén dice serán días de castigo el castigo de Dios se descargará sobre este pueblo caerán al filo de la espada serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos también aquí Lucas mezcla dos planos este de la caída de Jerusalén que probablemente ya había sucedido cuando él escribe y la del final del mundo la segunda venida de Cristo precedida de signos en el sol y las estrellas y el estruendo del mar y el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pero la perspectiva es optimista dice al final entonces verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y majestad el anuncio no quiere entristecer sino animar dice cuando estas cosas comiencen a suceder pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación las imágenes que suceden una tras otra para describir la seriedad de los tiempos futuros la mujer encinta la angustia ante los fenómenos cósmicos la muerte a manos de los invasores la ciudad pesoteada esta clase de lenguaje apocalíptico no nos da muchas claves para saber adivinar la correspondencia de cada detalle pero por encima de todo está claro que también nosotros somos invitados a tener confianza en la victoria de Cristo Jesús el hijo del hombre viene con poder y gloria viene a salvar debemos como dice Jesús alzar la cabeza y levantarnos porque se acerca nuestra liberación sea en el momento de nuestra muerte que no es el final sino el comienzo de una nueva manera de existir mucho más plena sea en el momento del final de la historia vengo cuando venga mil años son como un día a los ojos de Dios dice la Biblia entonces la venida de Cristo no será en humildad y pobreza sino como en Belén sino en gloria y majestad este evangelio en sus últimos versículos nos presenta la actitud que el cristiano debe tener ante el fin del mundo para el cristiano como dirá San Pablo la vida es Cristo y la muerte una ganancia el cristiano vive gozosamente la llegada del reino pues para él la llegada de Cristo es el momento más gozoso y esperado este encuentro con aquel a quien tanto se ha amado y por quien tanto se puede haber sufrido es el momento más precioso del cristiano este momento puede ocurrir de manera particular es decir cuando una persona muere o de manera colectiva que será la llegada definitiva de Cristo no sabemos que ocurrirá primero los cristianos del tiempo de Lucas pensaban que era inminente pero Jerusalén fue totalmente destruida y todavía estamos esperando vivamos pues alegremente con una esperanza llena de optimismo en el amor de aquel que nos espera en la casa del Padre Jesús le dice a su discípulo levanten la cabeza nuestra espera es dinámica activa y debe ser comprometida tenemos mucho que trabajar para el bien de la humanidad llevando a cabo la misión que inició Cristo y que luego nos ha encomendado a nosotros pero nos viene bien pensar que la meta es la victoria final junto al hijo del hombre él ya atravesó en su Pascua la frontera de la muerte inauguró para sí y para nosotros la nueva existencia los cielos nuevos y la tierra nueva el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones